¿Qué es la propuesta educativa de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano? Quisiera invitarles a conocer la propuesta educativa de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, centrada fundamentalmente en los valores de los derechos humanos, la participación, la construcción democrática y el pensamiento crítico. Estos elementos son fundamentales para una carrera de proyección del siglo XXI, que tiene que ver con hacer carne a aquellos valores que permiten la convivencia democrática. Chile necesita profesionales capaces y que hayan integrado dentro de su formación universitaria el enfoque de género, las perspectivas feministas, las metodologías de género, enfoques que tienen una larga trayectoria de pensamiento teórico, metodológico y que abarcan y atraviesan todas las áreas del conocimiento generado en el contexto de la modernidad y los tiempos contemporáneos. El arte que nosotros enseñamos es un arte inserto dentro de la comunidad, un arte político, un arte transformador, un arte que convive con las diversas comunidades, con las diversas expresiones, un arte que respeta, un arte que valora, un arte que transforma socialmente. Entendemos a las y los artistas que formamos en nuestra academia como agentes transformadores de cambio, agentes que transforman la comunidad, que intervienen en los territorios y que asumen la potencia política de la experiencia artística y cultural en nuestro país. Estudia la pedagogía en la academia, una universidad caracterizada por su espíritu crítico, por una apertura a los problemas del presente, con una visión de futuro. La pedagogía en la academia es prepararse precisamente para abordar la producción de las formaciones que el país reclama y que nosotros como profesores podemos contribuir a realizar. Todos ellos, nuestros egresados, profesoras y profesores, son la expresión concreta de un deseo de transformación, de un saber hacer las cosas bien y de manera comprometida. Ven con nosotros y fórmate como profesora y profesor en la academia de Humanismo de Usted.